Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otro vídeo más señores vamos a ver cómo se prepara el pan con chicharrón que de hecho tengo que en algún momento ir a probar eso con la uvi un desayunito bien chulo así que pendiente ese vídeo que viene por ahí pero en esta ocasión vamos a ver cómo se prepara porque ahorita lo que yo estoy haciendo es aprendiendo varios platos peruanos para enseñárselo a mi hermano en República Dominicana ya que él tiene un pequeño restaurante y quiero que él meta comida peruana ahí señores porque le va a ir muy bien si lo hace así que recuerden por favor dejar su like recuerden suscribirse y gracias a toda la gente de Perú por el apoyo estamos súper activos vamos allá mi gente Hola amigos cómo están soy el tío lenguado a pedido del público hoy día un riquísimo pan con chicharrón comenzamos hacer chicharrón no es nada del otro mundo no se preocupen es facilísimo miren lo único que necesitan un poco de carne de cerdo ok sal agua y aceite nada más es sumamente simple ahorita le voy a explicar cómo hacer lo primero que tiene que hacer es salar el cerdo como lo salo yo por cada kilo de cerdo en un litro de agua le pongo dos cucharadas grandes de sal o sea hago una salmuera agarro un recipiente como este acá hay un kilo cuatrocientos o sea le he puesto un litro y medio de sal y le he puesto tres cucharadas grandes de sal he hecho una salmuera ¿me entienden? una salmuera es sal diluida en agua entonces las presas del cerdo las dejo reposando en la salmuera en la refrigeradora en la parte de abajo unas cuatro a seis horas cosa que toda la sal se va penetrando en la carne ese es el truco ya no le echo más sal a la carne ya está salada entonces repito el cerdo sal agua y aceite nada más sencillo sencillo lo primero que hacemos es zancochar los pedazos de cerdo ok tenemos el agua hirviendo por ahora se escucha fácil así que vamos bien señores esto está interesante uno y dos más o menos calculo que deben estar unos 40 minutos hirviéndose a los 20 minutos le damos la vuelta y deben estar listos ya cocidos para el segundo paso bueno mientras se va zancochando las presas de cerdo vamos haciendo el complemento del pan ok un pan con chicharrón tiene que tener un buen pan francés grande a los pueblanos le gusta comer así grande bastante camote frito y salsa de cebolla nada más pan camote y cebolla listo vamos a hacer una salchita de cebolla así repito señores yo pensé que llevaba más ingrediente el pan con chicharrón porque se escucha así como que pan con chicharrón y yo wow eso debe de llevar un montón de cosas porque ustedes saben que ustedes los peruanos inventan unos platos que ahí donde entre el detalle que le ponen un montón de cosas que yo digo de dónde salen estas locuras y de ahí me imagino yo que han sacado todos estos platos espectaculares señores pero por lo que estoy viendo la cosa es sencilla rapidito de nuevo les explico no corten así corte con un nudillo nudillo chiquito o nudillo grande de acuerdo a tu mano si tu mano es grande nudillo chiquito así chiquita nudillo grande correcto así es hey este señor nació para cocinar la cebolla yo la dejo en agua para que para que vaya saltando a fuerza ahí la dejo correcto ají en este caso le voy a echar rocoto miren como guardo el rocoto yo rocoto un tupper sopica en la refrigeradora y voy cortando de a poquito porque el rocoto ustedes saben que el rocoto es sumamente fuerte yo tengo una curiosidad señores cuál es el ají más picante de perú déjenmelo ahí en los comentarios porque para mí es el rocoto pero cuando ven a ver me equivoco y existe uno que rompe el rocoto pero con todo bien fino 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 el camote en este caso es morado porque no hay amarillo ustedes saben cómo es ahora con la pandemia tuvimos que comprar este pero igual es rico mi gente de república dominicana aquí en perú existen dos clases de camote y es el camote naranja y el camote morado el camote morado viene siendo la batata que así le dicen en república dominicana cebolla rocoto un poco de sal el aginomoto el famoso aginomoto acá no va aginomoto acá no va aginomoto solamente le echo a los ceviches y a la sopa nada más si a ti te gusta échale pero a mí no es solamente al ceviche y a la sopa el resto como es acá rocoto sal y un toque de limón uy 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 limón pero eso parece como ceviche nada más no la muevas no la muevas porque se marchita muévela antes de servir tenemos nuestros pedazos de cerdo zancochándose vamos a ver si ya están listos cómo sabemos si están listos si tú los pinchas y caen es porque está bien ok si los pinchas y no caen es porque todavía les falta vamos a ver ves vamos a ver por acá perfecto entonces que vamos a hacer lo vamos a sacar ven están perfectamente cocinados miren vamos a hacer ojo muy importante por favor este caldo lo guardan es importantísimo por qué porque este caldo es puro concentrado de cerdo tiene un sabor espectacular ok así espectacular ya tiene sal porque el cerdo sabe salmuera o sea que ya está saladito y con sabor no lo boten que es lo que hacen con esto lo guardan esperan que enfríe y si quieren lo meten a la nevera en la parte de abajo y después de unas horas ustedes se van a dar cuenta que en la parte de arriba queda una capita de grasa y abajo queda el caldo entonces que hacen sacan esa grasita y les queda el caldo limpio con una sustancia de un sabor espectacular ¿para qué? pueden hacer arroz pueden hacer guisos pueden hacer fideos lo que quieran con ese caldo es una sustancia de cerdo muy bien no lo boten guárdenlo una vez que está listo ya está encochadito lo vamos a dorar en aceite le vamos a dar ese color característico de chicharrón que es así marroncito rico ¿no? y le vamos a crear una costra doradita y por adentro va a estar jugoso echamos el aceite tiene que ir bastante aceite en este caso le voy a echar un litro para un kilo 300 gramos de cerdo calentando el aceite les voy a dar una explicación del chicharrón el chicharrón normalmente ¿qué es lo que hace la gente? lo ponían en unas ollas o peroles con agua con poca agua y una vez que el agua se evaporaba en su misma grasa se freía el chicharrón pero ese era con chanchos sumamente grasientos con mucha grasa con mucho sebo no es nada saludable para nosotros entonces ¿qué es lo que yo hago? yo escojo pedazos de cerdo que no tengan grasa ¿ves? tienen muy poquita grasa en este caso son piernas ok y ¿qué hago? los ancocho guardo el caldo porque me va a servir para otros platos y después lo paso con el aceite simplemente esto ya está cocinado ¿el aceite para qué? es para dorarlo y para darle esa textura por afuera crocante y por adentro jugoso vamos a pasar a dorar el cerdo disculpen la ignorancia mía yo pensaba que el puerco no se zancochaba para freírlo yo pensaba que se lavaba miren eso señores para que ustedes vean cuando uno no sabe de cocina que se lavaba y se freía directamente o sea se sazonaba se lavaba se sazonaba y se freía directamente pero no se zancocha ok señores en este caso he usado pierna porque es lo que lo que he conseguido pero lo voy a hacer con lo con panceta la panceta tiene grasa entre las pedazos entre las capas de carne hay capas de grasa la panceta es el tocino en verdad que es mucho más rico mucho más sabroso pero saludable es esto ok entonces esto de acá ya está cocinado lo único que estamos haciendo es dorarle darle esa textura y esa pinta que tiene chicharrón así crujiente en unos minutos vamos a ver cómo queda vamos a darle la vuelta a ver cómo está listo miren cómo quedaron doraditos miren miren eso miren 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 eso miren 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 esto miren 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 camote morado porque amarillo no he encontrado, ustedes saben que ahorita en estos momentos es difícil, pero igual, el camote le da ese toque medio dulce y hace una combinación perfecta con el salado del cerdo, o sea que si no tienen amarillo pónganle morado, es lo mismo, igual sale rico. Listo, miren como quedaron, miren, miren eso, miren, miren esa textura, miren crocante, vamos a cortar uno, cual quiere que corte, este o este, yo este de atrás, el de atrás, miren, ese se ve super crujiente, miren esto, miren, 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 crocante, jugoso, miren el jugo, como bota jugo, ahora vamos a preparar el pan, quedó muy bien, un par de panes, serrucho, muy crujiente y doradito, 1, 2, camotito, asumare, asumare, wow, bien, el chanchito, miren eso, ve, 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 vamos a cortar un pedazo acá, asumare, wow, asus, se acuerdan de la salsa, recién la voy a mover, recién, acá, solo es un toque, asumare, magnífico, wow, espérense, espérense, con calma, esto es un arte, oye Ugi, la Ugi está por ahí, señora, la Ugi está por ahí, oye Ugi, la gente no sabe que tú eres loca con el pan con chicharrón, y yo he visto a la Ugi comiendo eso varias veces, pero como les digo, pasan, no sé, dos años y ella encuentra por ahí donde venden eso y lo compra, yo no lo he probado todavía, porque yo no soy muy fanático del chancho, señores, y eso que en mi país se come muchísimo chancho, ojo, como chancho, pero no soy tan fanático, si encuentro otra cosa que comer, prefiero comer esa cosa que comer chancho, pero la Ugi, señora, es loca con el pan con chicharrón, y yo viendo este pan, yo sé que ella se va a volver loca, Ugi, ah, dice ella que ella es loca con algo que le llaman chicharrita, ella está por ahí atrás, así como el Perú, miren, miren eso, Dios mío, miren, miren, miren esos panes, y si le dio cuanto al costado, se caen de espaldas, ahora, con esto que ha sobrado, el próximo video lo voy a hacer un chaufa de chicharrón, se ha llamado chaufarrón, con un pedazo de esto voy a hacer un chaufa, chaufarrón, del sentido lenguado, van a ver, miren esto, les explico de nuevo, para hacer el chicharrón, lo primero que hacen es compran el cerdo, y por cada kilo de cerdo, en un litro de agua ponen dos cucharadas grandes de sal, dos cucharadas grandes de sal, mueven el agua con la sal, y en esa salmuera ponen la presa del cerdo, ¿cuánto tiempo? De dos a seis horas, depende el tamaño del cerdo, una vez que está ya bien salado, lo sacan, lo zancochan en poca agua, guardan ese caldo, porque le va a servir para muchas cosas, 40 minutos, cuando el tenedor ya se sale, está listo, y ahí lo doran, nada más, más fácil, no puede ser, y miren lo que sale, miren, miren eso, miren, miren eso, señores, miren, 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 miren eso, los peruanos nos morimos de hambre, hermano, en la vida, en la vida nos vamos a morir, miren ese pan, ese pan conquista a cualquiera, ¿me entiendes? Bueno, señores, espero que les haya gustado, buen provecho. ¡Ah, su madre! No sé cómo va a hacer con esto. Bien, bien, bien. Comencemos. ¡Miren el jugo! Es el señor un vacilo. ¡Viva el Perú! Bueno, señores, una locura este pan con chicharrón, yo creo que quedó perfecto, no es complicado de hacer, creo que es facilísimo, y de la manera que lo explicó el señor, es increíble, señores. Así que esperen pronto eso, señores, que yo voy a preparar mi propio pan con chicharrón para la Ugi. Y nada, señores, espectacular, Perú siempre con una gastronomía y con muchas cosas que te sorprenden, señores. Nada, recuerden, por favor, dejar su like, recuerden suscribirse. Esto es Cheneco Show. Cheneco Show. Cheneco Show. Cheneco Show.